...a la danza 1 y su coreografía, Cuán lejos voy y es la hora de bailar. ...a la danza 1 y su coreografía, Cuán lejos voy y es la hora de bailar. ...a la danza 1 y su coreografía, Cuán lejos voy y es la hora de bailar. ...a la danza 1 y su coreografía, Cuán lejos voy y es la hora de bailar. ...a la danza 1 y su coreografía, Cuán lejos voy y es la hora de bailar. Gracias. 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 ¡Fuertes aplausos! ¡Felicitaciones!